Corte 44 ¿Qué tal? Buenas tardes, le presento la información en este Corte 44. Este lunes se rindió el 12avo informe anual de actividades del ITEI de manos de Cintia Cantero Pacheco, presidenta del organismo. En el evento que se realizó en el Teatro de Goyado, que contó con la presencia del gobernador Aristóteles Sandoval Díaz, se mencionó que en el 2017 fue el año que más solicitudes de información pública se recibieron en el ITEI, con un total de 760 mil reclamaciones, un 27% más que en el 2016. Pese a ello, Cintia Cantero Pacheco reconoció que en Jalisco todavía hay renuencia al cumplimiento de las normas jurídicas y estableció que el nivel de cumplimiento de la Ley de Transparencia del Estado en un 75%. En más información, por cuarto año consecutivo, Guadalajara se iluminó de verde para celebrar el Día de San Patricio, Santo Patrono de Irlanda. Este día es promovido por la campaña mundial Global Greening en Guadalajara y se unió al festejo iluminando de verde varios monumentos de la ciudad, esto para confirmar y estrechar los lazos de hermandad que existen entre Dublín y la capital de Irlanda y la ciudad de Guadalajara. Así lo resaltó el presidente municipal interino, Enrique Ibadra Perrosa. Nos da mucho gusto estar aquí festejando el Día de San Patricio, patrono de Irlanda y reiterarle los lazos de amistad, los lazos de respeto de esa gran nación que practica la libertad, la inclusión y la tolerancia. Hoy, Guadalajara y Dublín tienen pocos años de fraternidad y de hermanamiento y seguramente con todo el cariño de los tapatíos seguiremos ahondándolo y seguiremos ensanchando esas relaciones de amistad. Ahí está la información, le invito a continuar con la señal de Canal 44 y continuar con Señal Deportiva, el señor Sergio Navarro y Eduardo Maldonado. Y en una hora, más información. ¡Gracias!